Música Quiero la madrastra 2 con Vicky Ah, ya será la abuelastra Ay, esa es la abuela de Vicky No se lo diremos nunca, hay silencio Si pasaron la historia 20 años 20 años Empieza el primer capítulo diciendo 20 años Ellas lo dicen todo el tiempo Ellas lo dicen Todo el tiempo Si ya pasaron 20 años, imagínate con todo lo que pasaba Ya se va a hacer la abuelastra ¡Claro! 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 ¡Claro, no! No, 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 Claro, no No, 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 no No lo puedo hacer No puede ser, es imposible Es un sacrilegio ¡Rilegio!